Encontramos a niña María Ponce lavando a mano, una actividad bastante común. Sin embargo, nos comentó sobre un problema que es bastante frecuente en barrio San Antonio del municipio de Osatlán, y es que ahí el servicio de agua potable es irregular. Y para asegurarse de tener siempre el vitalíquido, ha conseguido refrigeradoras y freezers viejos para poder usarlos como cisternas y almacenar agua cuando no se les presta el servicio. Hemos conseguido refris, así, arruinadas, las hemos arreglado y están llenitas. Esas son las que llenamos para mantener agua. En una tengo para tomar y en la otra para el oficio. Pilitas de dos metros, de dos metros y medio, de un metro. Así estamos, cada casita de ahí, vea. Según comentarios, los pobladores por el momento están recibiendo el servicio de agua potable cada cuatro días. Y es ahí donde aprovechan a llenar todos los recipientes con la esperanza que el agua vuelva a caer pronto y no tener que esperar un par de meses como había sucedido antes. Mire, para tres o cuatro días, vea, como hay que lavar, hay que lavar trastes, hay que bañarse, lavar ropa. Entonces, luego, pero hoy el muchacho está de que cada cuatro días esté echándola. Entonces, allí lo sentimos feliz porque sí, vea, hay agua suficiente ahorita. La quitan. Entonces, allí ya nosotros quedamos abastecidos con el poquito de agua. Luego, estamos pendientes a ver si va a volver a caer para volver a agarrar de nuevo. En este sector, el servicio es prestado de forma irregular. Y en algunas ocasiones, las facturas reflejan precios que la población no está conforme a pagarlas, ya que consideran no están acorde al consumo. Este mes, este año que pasó, ¿sabe cuánto me cobraron? 80 dólares, solo porque eran 40 metros. Me dijeron que a dos dólares el metro, 80 dólares. Y les dije yo, pero fíjense que, páguelos, me dijo, y si usted quiere, me dijo, no gaste agua ni lave, me dijo. Ah, gracias, le dije yo, allá en Andra. Así es que eso fue lo que hice. Que lo pagué para que nos estuvieran diciendo, y la verdad que uno necesita el agua. En el mes de febrero, en este mismo sector, estuvieron sin el servicio de agua potable durante casi dos meses. Es por ello que tenían que comprarla donde un vecino que tiene pozo. Y aunque ahora sí se recibe el vital líquido, cada cuatro días tienen el temor que la historia se repita. Con imágenes de Alberto Fortillo. Stephanie Cruz, Impacto Noticias.